Al final un punto, ¿bueno por la segunda parte o malo por la primera? Bueno, si lo miras así, pero por las dos partes aún tienes razón. No, yo creo que al final, yo creo que visto lo he visto, la primera parte creo que no entramos en el partido, nos costó mucho entrar. Teníamos hablado de la forma que creíamos que nos iba a plantear Levante y creo que al final ha sido eso, los goles fueron de transición. Estuvo muy mal en la elaboración, muy lento, nos costó mucho conectar al principio con Pivo, incluso elaborar dos o tres toques seguidos para intentar llegar a media pista. Y creo que no estuvimos bien, no entramos, ahí creo que tengo bastante culpa yo también, en el partido de momentos, decisiones que creo que tenía que haber tomado antes. Pero bueno, al final lo importante es no perder, eso está claro. Creo que la segunda parte lo intentamos, tuvimos más ritmo de balón, hemos llegado más a portería. Sí que tuvimos ahí, bueno, al final cuando estás tan encima del equipo o estás atacando tanto, tienes el tema de las transiciones. Pero bueno, al final tienes que arriesgar. Creo que fue en el partido, intentamos sacar al final el partido de un jugador, pero no es de tiempo. Entre no salía el balón fuera, las transiciones para arriba o para abajo, al final se lo puede llevar cualquiera en el último minuto. Y bueno, pues tenemos que asumir un poco, hablar, analizar el partido, hablarlo el lunes y ya pensar la semana siguiente. Así que bueno, dentro que cabe, pues no perdemos, que es importante. La primera parte, la verdad que me has tenido mucho en juego, porque el Levante es un equipo que presiona mucho, que mete solo estas transiciones rápidas. ¿Nos planteas jugar un tiempo con portero o jugador igual para calmar un poco los ánimos? Bueno, no, intentamos salir un poco más con el portero, que normalmente no lo hacemos mucho, un poco más la salida de bandas medias, lejarnos un poco utilizar el portero, un poco la incorporación del portero, para quitarnos esa pequeña presión que nos estaban haciendo, pero bueno, no estábamos bien con el balón. Es decir, hay días que, bueno, nos está bien y no, no estábamos bien. Lo habíamos hablado y lo habíamos comentado, pero bueno, nosotros tampoco lo hemos utilizado mucho el portero jugador. De momento no es una táctica que tenemos ahí que ya trabajaremos más adelante. Y nada, hay que ejercitar al Levante del planteamiento que nos ha hecho. No supimos atacar sobre todo la primera parte y nada más. Hay que aprender de los errores y seguir trabajando. O sea, ¿la razón que comentaste de salir con el apoyo portero es la razón de que jugase reggae y no coro? No, 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 el coro está un poco tocado. Tuvo hace dos semanas una pequeña ruptura y bueno, al final, o ruptura o media contractura, y bueno, está ahí a medias y bueno, casi que al final a veces es mejor que descanse dos semanas, que no se pierda tres meses. Estamos trabajando con él, estamos poco a poco a ver si lo recuperamos y bueno, esperemos que esté dentro de poco ya con nosotros. Y bueno, el reggae, los dos partidos que está jugando, la verdad no nos podemos felicitarle porque también hace tiempo que no estaba jugando muy habitual. No es fácil ponerse de repente a jugar y creo que no ha hecho un buen partido. Incluso nos ha salvado la última jugada, la ha parado, entonces solo puedo felicitarle y estoy contento con los dos. Nada más.